Hola, bienvenido a La Buena Mesa con los buenos muchachos. Soy Pablo Concha, voy a ser su chef el día de hoy. Esta es la nueva temporada, así que les recomiendo que nos sigan. Hoy día tenemos una receta espectacular, un roast beef al estilo inglés. Pero lo vamos a hacer una modificación, lo vamos a hacer tipo sándwich para que lo disfruten en casa. Así que les dejo con los ingredientes y nos vemos a la vuelta. Bueno, estamos de vuelta. Ya vieron los ingredientes. Es bueno que tengan presente siempre, tener a disposición siempre todos los ingredientes que necesiten. Para así trabajar de mejor manera. El roast beef es una receta inglesa que consiste en un lomo sellado, cocido a muy alta temperatura por muy poco tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es súper simple. Orégano, lo ponen en un plato, una bandeja, como ustedes quieran. Una buena cantidad de orégano. Vamos a moler pimienta. Si no tienen pimienta molea, o sea, un molinillo de pimienta, pueden usar pimienta molea sin ningún problema. Alta pimienta. Lo que vamos a hacer va a ser apanar este lomo y sellarlo. Y después lo vamos a dejar al horno. Se me olvida algo importante. La sal. Esto es lo que le va a dar sabor al lomo. La gracia es que se haga una costra que le dé el sabor al lomo. El lomo en el centro no va a ser tan sabroso como va a ser en los bordes. Bueno, eso siempre pasa. Pero en este caso... En este caso es importante que la costra sea muy, muy, muy aderezada. Le vamos a sacar la veta de grasa. Muchas veces muy rico, pero para el roast beef no. Y ya, acá lo tenemos listo. Esto es un lomo liso. Como lo vieron en el programa. Miren, cuando lo apanamos así es fácil. Y de la misma manera lo vamos a sellar. Así que lo reservamos acá. Vamos a tomar un poco de aceite de oliva. Tengo ya mi sartén acá caliente. Hay que esperar que esta sartén ahume un poco. Cuando está saliendo un poco de humo está perfecto como para poder sellar algún tipo de carne. O algún tipo de preparación. Puede ser un pescado también. Ya. Vamos con el lomo. La camarita ahí nos está siguiendo porque independiente, bueno, de que no se note, esto inmediatamente empieza a sacar olor. El orígano, la pimienta en contacto con la sartén y el aceite de oliva claramente nos da harto olor acá en el estudio. La idea del sellado es que se haga una costra por los bordes de la carne, lo que hace que se concentren los jugos en el interior. Así que es bien importante sellarlo por todas sus caras. Vamos a poner un poquito más de aceite porque cada vez que uno va dando vuelta, va sellando las partes del lomo, va absorbiendo el aceite. Y sin aceite no se sella, no carameliza la carne. Esta es una receta súper simple, es cortísima para que la hagan en casa, en invierno, en verano, en primavera, cuando le guste. Es una de las pocas recetas que hay donde tú juegas un poco con la carne cruda. Si bien esto está sellado, pero el interior se permanece crudo, por eso es una receta inglesa. Los ingleses son buenos para comer la carne así, de esa manera. Acá lo tenemos listo. Lo que vamos a hacer ahora va a ser tomar este lomo, poner una bandeja, media hora al fuego, al horno, 180 grados por media hora. Y estamos listos. Así que nos vamos a un corte y volvemos y montamos. Ya estamos de vuelta, la carne está en el horno, estamos listos como para empezar a hacer nuestra salsa, vamos a tostar nuestro pancito, así que nos vamos de inmediatamente a eso. Acá tenemos un pan italiano, me gusta el pan italiano porque es crocante, te da una textura distinta y aparte que es esponjoso en el medio. Y eso es ideal. Lo que vamos a hacer, simple. Unas gotitas de oliva, pon encima. Vamos a esperar que esto absorba un poquito. Vamos a llevar la mostaza de guillón o mostaza de la antigua también, pueden hacerlo también con la mostaza que usted más guste, solamente que con esta mostaza te da el gusto que uno necesita, la textura que uno necesita, como parece este tipo de salsa. Vamos a poner la crema, mezclamos, muy simple, si no quiere que sea tan intenso el sabor a mostaza, lo único que tiene que hacer es ponerle menos mostaza y más crema, nada. Esto no necesita ni sal, ni pimienta, o sea, puede ser que le ponga un poquito de pimienta como para tener un poco de picor, pero en este caso no lo haremos. Vamos a agregar más alcaparra, sin el juguito, por eso estoy ocupando con un tenedor que me hace de colador. Y vamos a tener lista nuestra salsita. Y ahora nos vamos, esta parte por ejemplo, está muy 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 caliente, esta parte de la estufa, así que vamos a correr por acá, nos vamos a ir acá. Ahí ya está burbujeando esto, vamos a revisar cómo está nuestro roast beef. Ya está burbujeando la cámara, no llega hasta acá, pero esto ya está, o sea, no burbujeando, está chirriando. Y ahí está nuestro roast beef. Mientras se tuesta esto, vamos a dejar que esto repose un poquitito. Que repose un poco porque la idea es que lo que está pasando en este minuto dentro de la carne es que todos los jugos, la sangre, qué sé yo, se está moviendo mucho. En el momento que la cortemos va a botar toda la sangre, lo más probable es que vaya a botar sangre igual, sea media hora la que repose o una hora, así que no se preocupen. Y bueno, ahí tenemos nuestro pan ya tostado, voy a usar este cuchillo nomás, lo tenemos listo, lo vamos a reservar por un costado. Permiso, cabrita amiga. Vamos a tomar nuestro roast beef en nuestro lomo, lo vamos a dejar por ahí y nos vamos a ir al corte. ¿Ven? Los bordes, como nosotros queríamos, están selladísimos, se concentró la carne en el interior y quedó perfecta la cocción. Lo que vamos a hacer, vamos a cortar unos filetitos tipo bife, no tan finos tampoco ni tan gruesos. Y lo vamos a dejar por aquí, mientras montamos. Cosa que pasa. Ya. Vamos con nuestro pancito. Estamos ok ya con esto. Vamos a buscar el platito también, para levantar. Primero que todo, un toquecito de mostaza. Nuestra sarsita de mostaza que quedó, buenísima. Nuestro roast beef. Vamos a tomar la lechuga, pero le voy a sacar la parte del medio, para que sea menos crogante. Lo mismo para las otras. Súper simple esta receta. La verdad que no hay una complicación. La puede hacer en su casa, no demoramos nada. De nuevo, vamos con un poquito más de mostaza. Y ahí estamos, más o menos, con nuestro sándwich veraniego, invernal, no sé cómo usted lo quiera nombrar. De roast beef con salsa de mostaza, la antigua y lechuga hidropónica, en este caso. Si encuentran lechuga regional, obviamente es mejor. Pero bueno. Se los dejo acá. Ojalá lo disfruten, lo hagan en su casa. Es ideal para la gente mayor, los niños, capaz que con el tema de la carne, pueden ser un poco recelosos. Si no, lo dejan cocinando un poquito más y queda espectacular igual. Así que nada, les deseo lo mejor. Síganos en nuestra nueva temporada. Y nada, mucho gusto volver. Así que nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!